Amigos televidentes, sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de TV Noticias Regional. Funcionarios públicos mantendrán el paro hasta el día viernes, esto tras el rechazo al reajuste. Dirigentes de distintos gremios de trabajadores en Ancud se sumaron al llamado de paralización tras el rechazo al veto presidencial que buscaba un reajuste del 3,2% a los salarios del sector público. No exenta de incidentes se desarrolló la movilización de los empleados fiscales de la comuna de Ancud. Un grupo aproximado de 200 personas bloquearon la Ruta 5 Sur como medida de fuerza tras el rechazo al veto presidencial que buscaba un reajuste del 3,2% a los salarios del sector público. Que de repente no entienden cuál es la labor de los gremios pero nada en otro mundo y también se pudo restablecer todo en normal orden. Debido a que la intención de esta movilización jamás fue indefinida sino que visibilizar este conflicto y obviamente concientizar a la opinión pública de que esta es una demanda histórica por la dignidad de los derechos de los trabajadores. El mensaje es simple y claro, el mensaje es que hay que entender que este es un gobierno obtuso que lamentablemente nos está dando el ancho para la demanda de los trabajadores y que hay que entender que todo lo que se ha ganado en la historia de los trabajadores ha sido por medio de la lucha. Hoy día nosotros estamos con nuestras justas demandas y obviamente llamamos a la gente que tenga comprensión porque al final todo radica en mejoras para la atención y también para el beneficio de la familia y de los trabajadores. En el lugar se hizo presente personal de carabineros con un grupo de antidisturbios para el resguardo del orden público.